Guitarra Lloren Guitarra Violines Lloren igual No dejen Que yo me vaya Con el silencio De su cantar Gritemos A pecho abierto Un canto que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van Ahora me toca a mí Dejarla Ahora me toca a mí Marchar Guitarra Lloren Guitarra Que hay Queda lleno De amor Prendido De cada cuerda Llorando Tanto amare Mi corazón Guitarra Lloren Guitarra Guitarra Olen 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video